Hola, 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 muy buenos días, que tal mis seguidores, amigos, amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. No quería dejar de saludarlos el día de hoy, estoy rumbo a la casa de familia para poder compartir entre todos y todas. Tengo gracias a Dios dos familias que el día de hoy tengo que dividirme entre los más relajosos y los menos relajosos. Bueno, solamente era para saludarlos, mis queridos amigos, el día de hoy, si bien es cierto, es el día de las madres, se dice que es el día de las madres, cosa que no estoy muy de acuerdo, porque si bien es cierto, el día de las madres se ha hecho muy comercial, ¿no? Flores, regalos, comidas y demás, aparte de que es compartir con tu mami, ¿no? Pero yo creo que este es uno de los, este es el primer día, el inicio y el final para poder honrar a nuestra mamá, honrar a esas mujeres que son mamás y las que no son mamás biológicas, pero a lo mejor mamás putativas, ¿por qué no? Esas mamás que a lo mejor son hermanas, esas mamás que son abuelas, que son tías, que cuidan a todos esos niños, niñas y luego adultos para poder lograr que sea un ser íntegro con principios, con valores. Esas mujeres, esos hombres que son mamás también. Yo creo que el concepto de mamás no es ni por ser género, ni por haber parido. Yo sí creo que el ser mamá significa dulzura, amor, cariño, significa amar a ese ser humano que a lo mejor nació de tu vientre o a lo mejor no. A lo mejor le tocó ser mamá por las circunstancias, ¿verdad? Quiero saludarlos a cada uno de esos seres de luz que son mamás el día de hoy. Que la pasen súper, pero súper bien, así de corazón, de corazón. Espero que la pasen muy feliz y que este sea el día uno y luego termine siendo el día 365 donde honramos a ese ser de luz. Así que a mis queridos seguidores que disfruten este día con sus mamis. Así que la pasen muy bien. Y seguiré poniendo las fotos de la celebración con mi mami, con esa señora que me dio muchos valores, que me dio muchas enseñanzas. Que me enseñó a afrontar la vida a esa mujer que la amo con locura. Esa mujer que por más que esté enojado, por más que esté desamparado en un momento determinado, estresado por las diferentes cosas que pasan como adulto, siempre ella está ahí. Siempre, siempre. Así que el amor incondicional hacia Francia, mi madre, y hacia las que hicieron labor de mamá en un momento determinado. Así que a todas y a todos esos mamás, un feliz día. Cuídense, mis queridos amigos. Y seguimos, seguimos luchando por recuperar el Ecuador de desarrollo, el Ecuador de bienestar, el Ecuador de la paz. Esperemos que el día de mañana sea uno de los últimos días del gobierno que nos tiene en la miseria y en la desolación. Ese gobierno que no le importa irse a Israel o irse a Costa Rica porque ellos están muy pero muy bien. Así que a todos esa gente, pilas, que seguimos luchando y vamos a continuar luchando. Fuerza, mi querido Ecuador. Cuídense.